Amor Cual será el motivo, en cambio yo estoy triste, que triste que es la espera Mi vida es un paisaje, que tú le das la vida Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, si tú volvieras Mis orastas y turnas, hicieranse floridas Y en cambio sigo triste, que triste que es la espera Mis noches solitarias, las paso pensativo Y siempre esta nostalgia, amor, si lo supieras Quizás esté lloviendo, tal vez estés con frío Yo en cambio sigo triste, que triste que es la espera Así serán los meses, así serán los años Así será la angustia del corazón que espera Queriendote yo tanto, amor, ¿por qué te irías? Y ahora que estoy triste, amor, ¿cómo volvieras?